Ok chicos, estoy en un lugar que siempre he querido venir Disney Es increíble chicos Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo Podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar